Bueno, aquí estamos en una iglesia. Ustedes pueden ver la iglesia, ¿verdad? Bueno, esta iglesia en el arte bizantino no tiene nada que ver. La pintura bizantina presenta dos modalidades muy interesantes. La mural, y aquí no hay ningún mural, y la de óleo. De caballete, Enzo, de caballete. Ah, y también el mosaico. La pintura mural se realizaba al óleo o al temple y eran grandes composiciones de temas religiosos de carácter simbólico y compatible con la mentalidad abstracta de los pueblos orientales. En estas pinturas no se trata de representar a la naturaleza o al hombre como tal, sino que elaboró una representación racional del concepto de estos mismos. No importa si tiene sentido la representación en conjunto de las figuras en cuanto al tamaño, si las manos tienen la proporción adecuada al cuerpo humano, y si los escenarios son realistas, oh, ya que se ha visto. ¡Oh, raro! Bueno, la arquitectura bizantina tenía ciertas características. Una de ellas es que la cúpula se apoyaba sobre pechinas. Como después en el año pasado, así no era. Abundan los templos de plantas centralizadas, vacilicadas... ¡Ja, ja, ja! ¡Eclosipadas! Son mármoles cerámicas y vidriadas. Esto hacía un aspecto más fino y prolijo de la arquitectura. Arquitectura Posiciones hieráticas, sin vida, sin sentido, son las palabras que no van con la escultura bizantina. La escultura bizantina es una rama de lo que viene del arte helenístico, algo con sentido, está unido junto a lo teológico, lo religioso. Por eso, el arte bizantino se viene viendo desde el helenístico hasta ahora. Aún lo podemos ver en iglesias, y hasta aquí, en Barquisimena. Si bien el arte bizantino nos dio muchísimos aportes, como la utilización de las pechinas para las cúpulas, el perfeccionamiento de los mosaicos, la utilización de esculturas con serios problemas con sus narices, pues todos eran mirando hacia el frente. También los íconos, aunque este no es un ícono bizantino. Lo único que importaba representar en el arte bizantino era todo lo que tenía que ver con la santidad y la religión. Gracias. 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 Gracias.